Señoras, señores, en Concepción del Uruguay hay fútbol. Arrancó el partido. Para Franco Cáceres, ahí la lleva el número 10. Trata de enganchar el dribleo dentro del área. Le va a quedar a Franco Cáceres. Pegale, ahí está Cáceres, el arquero. Que ha participado también en primera división. Viene el centro, el remate. Alrededor del número 7, el centro, el cabezazo. Las manos del arquero. La pelota que viene y que le va a quedar dentro del área. El remate y el balón que se va. Viene el centro directamente al remate. Y la pelota que se va por arriba. El remate, la pelota que queda dentro del área grande. Piden penal, no le dan. Y el árbitro cobra tiro libre. Ahora cobra tiro libre. Es el número 10. El remate, la pelota que pega en el travesaño. En la derecha, se viene Camioneros. Vamos a ver si viene el primero acá. Viene el centro, el cabezazo. La pelota que queda en poder de Cristian Fornillo. Dentro del área, el remate. El remate. Viene sobre la derecha. Cuidado con esta, el remate. Y el balón que se va por arriba del travesaño. Solo pero sabe. Está solo pero sabe. El remate. De Franco Cáceres y la pelota que se va a un metro del ángulo superior derecho. A tener que recorrer. Va a venir el centro. Viene el centro, el cabezazo. Que da espaldas a la ruta. Vamos. Ahí está Leguizamón. El remate. Gol. Viene el centro. La pelota que cae por intermedio de Navarro. El cabezazo. El balón que pega en el travesaño. Y queda cara a cara con el arquero. Cuidado con esta. El remate. Y el balón que se va por arriba del travesaño. Lo que se comió este muchacho. Que le va a entrar. Le va a entrar.